Estamos observando aquí en la calle 21 de Marzo, aquí es la pipa de Grupo Cementos. Ya ha concluido el vaciado, van por otro. ¿Cuántos al día se aventan? Orale, pero bien cansados, ¿no? Orale, vamos a darle. Personal aquí de Grupo Cementos de Chihuahua, que pues contribuyendo aquí con la pavimentación, con el desarrollo de Chihuahua. Aquí en la calle Mariano, Jiménez y Avenida 21 de Marzo, pues el municipio de Cuauhtémoc, liderado por Germán Hernández, pues ha estado realizando un trabajo muy intenso de pavimentación. Y pues, así empiezan ellos el año, aquí con la pavimentación de esta, hasta el hospital Sierra, la clínica Sierra, famosa aquí en Cuauhtémoc. Pues aquí se ve cómo se van abatiendo estos graves rezagos de pavimentación en el municipio. Aquí con la pavimentación, de la 21 de Marzo y Mariano Jiménez, hasta la clínica, hasta el hospital Sierra. Muy, muy avanzada la obra de pavimento en Cuauhtémoc. Armando Chávez informa.